De una flor, hundí en el camino, y apareció, marechita y desotada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, que la llevé, la brita aquí, para cuidarla. Aquella flor, de fetalos dormidos, a la que cuidó, y con toda el alma, recuperó el color, que había perdido, porque encontró un cuidado, que la arreglara. Le fui poniendo un poquito de amor, lo fui a regar de mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor, fui el dueño, soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.